En el tema del nuevo relleno sanitario en soledad de Graciano Sánchez, el presidente municipal Juan Manuel Navarro Muñiz afirmó que ya se tiene localizado el predio en donde estará ubicado. Sin embargo, rechazó informar en qué lugar estará operando, al decir que es un tema que se debe de manejar con mucha secrecía, con el argumento de evitar especulaciones sobre la tierra. ¿Ya tendrá el lugar? Sí, ya lo tenemos, nada más que pedimos la comprensión porque es un tema que debemos manejar en mucha secrecía porque luego se empieza a especular con el uso de la tierra. Si tú le doy un tema, es ese, la gente va para allá un crecimiento y empiezan a especularse a comprar o adquirir mucha superficie de tierra porque dicen va al desarrollo. El alcalde soledense aseguró que este proyecto del relleno sanitario es una prioridad en su administración, al recordar que fue parte de uno de sus compromisos de campaña. Navarro Muñiz reiteró que no dará más información sobre este relleno sanitario, al poner de ejemplo lo sucedido cuando se anunció el proyecto del Parque Tangamanga 3, mismo que estará ubicado en este municipio. Es como la parte del Tangamanga 3, ya la anunciamos que va rumbo al río Santiago y ha generado, nosotros ya estamos asegurados, pero ha generado ya donde hay gente que quiere ir a comprar más porque ven el crecimiento. Desde que ahora el gobernador arrancó la prolongación del río Santiago, bueno, pues ha crecido y va a crecer mucho soledad. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.